¡Gracias, Doña Berta! ¡Con mucho gusto, mi niña! ¡Gracias, Doña Berta! ¡Ah, ah, ah! ¡Te faltó agarrar la leche, mi niña! ¡Ay, es que no me gusta la leche! ¡Nada de eso, mi niña! ¡Tienes que tomar leche para que tus huesos crezcan fuertes y sanos! ¡Ah, está bien! ¡Tomaré una leche! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Esta sopita de vegetales se ve deliciosa! ¡Y está deliciosa, mi niña! ¡Te serviré un platito! ¡Es de pollo con vegetales para que no solo recibas proteínas, sino también muchas vitaminas y minerales! ¡Te daré un plato llenito para que quedes súper satisfecha! ¡Gracias, Doña Berta! ¡Y ahora me da una cucharita, por favor! ¡Claro que sí, mi niña! ¡Aquí está tu cucharita! ¡Gracias, Doña Berta! ¿Saben chicas? Estaba pensando que esta escuela hace tantas cosas por nosotros, y nuestros papás también, y nosotros nunca hacemos nada por ellos. Estaba pensando que deberíamos planear algo para hacer por nuestra escuela. ¡Excelente idea! El otro día yo observé que los instrumentos en el cuarto de música ya están muy viejos. ¿Por qué no compramos nuevos? Tienes razón. Ese sería un regalo genial para la escuela. ¿Podemos decirle a nuestros papás que donen dinero para comprar instrumentos? No, ya nuestros papás hacen mucho por nosotros. Yo estaba pensando que fuera algo que hicimos por nosotras mismas. Como por ejemplo, este fin de semana que tenemos que irnos a la casa, podemos vender galletas. ¡Qué buena idea! ¿Por qué no hablamos con la maestra para que nos ayude a organizarlo? ¿De qué hablan, muchachas? Chicas, tenemos que reunirnos todas en el recreo. A la hora del recreo, las niñas discutieron el plan y después se lo contaron a la maestra. ¡Me encanta la idea, niñas! Y me encanta que tomen este tipo de iniciativas. Y como premio, la que venda más galletas, será ayudante de la cafetería durante toda una semana. ¡Yay! ¡Ayudante de Doña Berta por una semana! Poder ponerme un delantal como el de ella. Y servir la comida con unas pinzas. El lunes de regreso a clases, niñas, hubo un empate. Milly y Nadia vendieron la misma cantidad de galletas. Entonces tiraré una moneda para decidir quién es la que va a ser la ayudante de la cafetería. Nadia, ¿qué escoges? ¿Escudo maestra? Bueno, será corona. Muy bien, niñas. ¡Aquí va! ¡Y salió corona! Milly es la ayudante de la cafetería durante una semana. ¡Oh, qué ilusión! ¡Oh, no! Me había hecho tantas ilusiones con ser la ayudante de la cafetería. No estés triste. Tal vez Milly no lo haga bien y te den el trabajo a ti. Podría ser. La señora Berta me dijo que pusiera estas cucharas porque hoy hay sopa para el almuerzo. Listo. Iré a ver si necesita alguna otra cosa. ¿Cucharas? Ya sé. Las cambiaré por temedores. Listo. Doña Berta, no hay cucharas. Solo temedores. Y necesito una cuchara para mi sopa. ¡Oh! Nena, te dije que pusieras cucharas. Doña Berta, le aseguro que no sé lo que pasó. Yo puse cucharas. Bueno, ve a la cocina y traes cucharas, por favor. Sí, claro. Pero estoy segura que puse cucharas. Me apuraré a poner los saleros en la mesa porque ya casi van a llegar las chicas. Ya sé. Cambiaré la sal por azúcar. ¡Ya! Esto no es sal. Esto sabe a azúcar. Ay, con razón sabe tan fea la comida hoy. Nena, siento mucho decirte esto, pero tengo muchas quejas de las niñas y necesito cambiar de ayudante. Lo siento, nena. Oh, está bien, Doña Berta. Yo comprendo. Bueno, mi niña, vamos a empezar a servir. No pude hacer un trabajo bien hecho. Pobre mi niña. Está muy triste porque no pudo hacer su trabajo bien. Doña Berta, yo tengo algo que decirle. ¿Qué pasa, mi niña? La niña le confesó todo a Doña Berta. Le contó cómo ella era la que había cambiado los saleros y las cucharas. Y después fue a pedirle perdón a la otra estudiante. ¡Chicas, chicas! ¡Les tengo buenas noticias! ¡Lo logramos! ¡Ya llegaron los nuevos instrumentos! ¿Quieren ir a verlos? ¡Sí! ¡Chicas, les presento el nuevo cuarto de música! ¡Miren todos los instrumentos que pudieron comprar! ¡Yay! ¡Yay! ¡Hola, André Lovers! Hoy estuvimos jugando con estos dos sets de Calico Critters. Tenemos la cafetería de la escuela. Y también tenemos la banda musical de la escuela. Por aquí al lado nos cuenta todo lo que trae. Y aquí atrás vemos unas lindas fotos de cómo podemos jugar. Y por aquí de este lado nos cuenta que también están estos otros dos sets disponibles. Y este ya lo tenemos. Es el de la cafetería que vamos a abrir al ratito. ¡Uh! Aquí tenemos el piano. Y en el piano viene el folletito donde podemos ver todos los sets que hay de Calico Critters. Y por supuesto, amiguitos, nosotros ya los tenemos casi todos. Por aquí hay algunos muebles y algunas familias que también ya casi los tenemos todos. El piano viene con tapa, las teclas y también viene con esta hoja para leer música. Es súper detallado el piano. Y ahora vamos a ver qué otros instrumentos trae. Y lo primero que vamos a ver es la conejita que ya está con su uniforme de la escuela. Está súper linda, súper curiosa esta conejita. Y ahora vamos a ver los instrumentos. André Lovers, yo no soy muy buena para eso de los nombres de los instrumentos. Así que si estoy equivocada, corríjanme. Pero yo creo que esto es un xilófono. Y aquí trae los palitos. ¡Uy! Se me cayó todo. Bueno, como les decía, viene con estos dos palitos. Yo creo que estos son los del xilófono. Estos yo creo que son los del tambor. Aquí tenemos el xilófono con los dos palitos. Y vamos a pedirle aquí a Belle Hopscotch, que así se llama la conejita, que nos dé una demostración de cómo trabaja este xilófono. Belle, ¿nos puedes dar una demostración? ¡Claro, André! ¡Con mucho gusto! ¡Vamos a ver si Belle también nos ayuda con este! ¡Vale, nos demuestras cómo funciona el violín! ¡Claro, André! ¡Es uno de mis instrumentos favoritos! ¡Vamos a ver si Belle también nos ayuda con este! Y antes que se nos vaya Belle, Belle, ¿por qué no nos ayudas con la trompeta también? ¡Claro! Y si no es mucha molestia, la flauta también. ¡Claro que sí! ¡No es ninguna molestia! ¡Muchas gracias, Belle, por ayudarme a enseñarle a todos mis amiguitos de novelas con muñecas cómo funcionaban los instrumentos! ¡Oh, con mucho gusto, André! Pero, ¿no se te está olvidando uno? ¡Ah, no! Yo creo que ya los tocamos todos. ¡No! ¡Se te está olvidando el piano! ¡Oh, el piano! ¡Sí, claro! ¡Se me estaba olvidando el piano! ¡Es que ese no se nos podía olvidar! ¡Porque es mi favorito! ¡Pues estamos igual, Belle, porque el piano también es mi instrumento favorito! Y ahora veamos la cafetería de la escuela. Aquí al lado nos cuenta todos los accesorios que trae. Y aquí nos da ideas de cómo jugar. Y de este lado nos dicen los sets que están disponibles. Este lo acabamos de ver. Y el set viene con Ava Cuddle Bear, que le tocó ayudar en la cafetería. Así que por eso trae este delantal. Pero se le puede quitar y queda con su uniforme de estudiante. Viene con dos mesas para poner la comida. Una olla para hacer sopa para todos los estudiantes. Que yo voy a dejar por aquí en una de estas mesas. Trae... ¡Uh! Se me cayó muy bien. Trae seis bandejas para que los estudiantes agarren su comida. ¿Qué será? ¿Será para los trastos sucios? ¿Ustedes para qué creen que es esto, amiguitos? Díganmelo en los comentarios. Trae un cucharón y ese lo voy a poner aquí con la olla de la sopa. Trae dos bandejas para poner comida. Trae aquí una canastita para poner el pan. Y trae aquí esta para poner la leche. Trae unas pinzas para servirse. Y trae aquí la comida. Trae esto es la sopa. Y lo que pasa es que tenemos que arrancar aquí estos platitos hondos y servir la sopa. Trae seis sopas. Trae seis platos. Trae pan. Y yo lo voy a poner en esta bandeja. Y también trae aquí seis omeletes que yo voy a poner en esta otra bandeja. Por aquí trae las leches. Y esas van aquí. Y aquí tenemos las cucharitas. André Lovers les había dicho que esta era la canasta del pan, pero me equivoqué. Porque yo creo que esta es para las cucharas. Y aquí voy a poner los cubiertos mejor. A ver si caben las sopas aquí. Y así queda el set de cafetería de Calico Critters de la escuela. André Lovers, ya casi llegamos a los dos millones de suscriptores. Y la mayoría de ustedes quieren que para celebrarlo les enseñe mi cara. Así que los voy a complacer, amiguitos. Y apenas lleguemos a los dos millones de suscriptores, voy a salir en un video.